...que creen a ver con el bombón asesino Ninel Conde, ¿cómo da la cara ante el público después de tanto escándalo? ¿Y quieren saber si está soltera en estos momentos? Bueno, en exclusiva para El Gordo y La Flaca, aquí lo vemos. Ahora sí que le salió competencia a Ninel Conde, porque estuvo como madrina del certamen Miss Diosa aquí en Chicago, donde había extravaganza al máximo poder. Hasta los hombres presentes querían llevarse a una de estas mujeronas a casa. Pues sí, hay buena competencia, además traen una porra que va a estar difícil la decisión. Traen hasta bailarines y todo, y dije, ay caray, hay que ponerse las pilas porque nos van a andar ahí rebasando. Y no importan los escándalos que la rodean, porque el bombón no para de trabajar en una nueva obra de teatro, en presentaciones personales como esta y creando nueva música. Bueno, ahorita estoy ensayando una obra de teatro que se llama Mar y Querer y estoy preparando también el nuevo disco, así que, pues bueno, hay varios proyectos. Muy contenta por poder trabajar con el señor José José en esta obra de teatro. ¿Vas a experimentar con nuevos géneros? Porque ahora ya hay fusiones, que hay bandatón, y que hay salsatón, y que hay duranguense con esto y que lo otro. ¿Vas a experimentar con algo? Pues estamos en eso, ahorita estamos grabando un par de canciones con banda, que están quedando muy lindas, metiéndole guitarritas, de repente cositas, pues una fusión, es una fusión nueva. Después de la grabación donde discute con el novio, el supuesto aborto y los ataques de Niurka, el bombón asesino quiso dejarnos un mensaje bien claro. Pues valor, yo creo que necesitas agarrar todos los días en la vida, no necesariamente en una situación en particular. Yo estoy tan acostumbrada que los perros ladren a mi alrededor, que ya no los escucho, y es el símbolo de que estamos avanzando, así que yo sigo trabajando, y mientras Dios me permita seguir trabajando, y recibo el cariño de toda la gente, yo sigo contenta. ¿Qué dice tu hija de todo esto cuando escucha cosas a veces, o trates de que lo oculte? No, de ese tema no hablo tampoco, ya la tengo muy fuera de todo esto. Ella está muy bien. Soy David Miranda y continuamos con El Gordo y La Flaca. Gracias David, qué lástima, porque de verdad no porque la conozco, no porque es amiga mía, pero la verdad que no creo que Ninel Conde se merece todo esto que le está pasando, es una mujer muy trabajadora, de verdad, súper trabajadora, no para de trabajar, y qué lástima que, vuelvo a decir, esté pasando por todo esto. Ella misma lo ha declarado que es uno de los peores escándalos, y me parece muy...